El pasado 21 de enero al contar con la presencia de Gilberto Higuera Bernal encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, así como de Armando García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, se realizó una firma de convenio de colaboración con 12 presidentes municipales de la zona de Lista Popo, misma que celebró Higuera Bernal, además de dar a conocer la instalación en Huejotzingo de un módulo para la recepción de denuncias. Quiero felicitarlas y felicitarnos por esta iniciativa, que sé que va a ser para bien de sus municipios, pero sobre todo va a ser para bien de la región. Y en tercer lugar decirles que la Fiscalía General del Estado, seguramente ustedes ya lo han escuchado, ha recibido el apoyo del Congreso del Estado para incrementar su personal sustantivo. Por eso, el día de hoy estamos instalando aquí en Huejotzingo un módulo para la recepción de denuncias que se van a recibir de manera electrónica y las vamos a recoger en la oficina central y las vamos a canalizar para atenderlas con mayor rapidez. Así que cuenten por favor con la Fiscalía General del Estado como aliada de ustedes y les ofrezco trabajar para que este convenio lo materialicen con prontitud. Al respecto, Angélica Alvarado Juárez, presidenta de Huejotzingo, resaltó la necesidad de hacer equipo incluso desde antes de tomar posesión, pues señaló que en territorio hay municipios grandes y pequeños, pero que la inseguridad va más allá de los límites territoriales, por lo que se tenía la necesidad de reforzar la seguridad de manera formal. Tenemos un trabajo donde no solamente es tener servicios de calidad, bonitas calles, procurar el tema de predación del territorio, sino una parte bien sensible que es la cuestión de la seguridad pública. Y de antemano sabemos que en el territorio tenemos municipios más grandes, otros más chiquitos, otros más medianos, como lo es Huejotzingo, donde si nos quedábamos solitos, pues no íbamos a conseguir grandes cosas. Donde el tema de la inseguridad va más allá de los límites territoriales de un solo municipio, sino donde tenemos que hacer sinergia con los vecinos y decir, oye, amigo de Calpan, amigo de Vigarena, San Martín, pues tenemos que reforzar esto, ¿no? Porque cuando llegamos a tener un incidente, pues el delincuente no ve si está en territorio de uno o de otro, ¿no? Y justo por eso salió esta necesidad de sentarnos, de platicar, de ver cómo podíamos cerrar filas, ¿no? Mucho de este trabajo, de este convenio es para eso, ¿no? Para que nos ayudemos, para que nos compartamos información, para que buenas prácticas que cada uno tenga en sus distintos municipios las compartamos, para que sigamos o podamos lograr de verdad un territorio seguro y en paz. Asimismo, el edil de San Nicolás de los Ranchos, Rodolfo Meléndez Meneses, resaltó su entusiasmo al participar en la firma del convenio, del cual dijo, será de mucho beneficio para cada comunidad. Mientras que Norberto Luna Ramos, edil de Nealtican, señaló que como autoridades tienen que velar por la población y más allá de la firma de convenio de colaboración, aprovechó la ocasión para solicitar la presencia de instancias estatales y federales hasta las zonas más alejadas. Lo comentaba la vez anterior, San Nicolás de los Ranchos había sido poco participativo en este aspecto. Me da muchísimo gusto que la gente ahora lo perciba ya. El hecho de que vaya ya una policía intermunicipal, que esté vigilando, a lo mejor nada más en las fechas importantes, nos hace ver bien a nosotros. Así es que, enhorabuena, agradezco también a todos ustedes su participación y pues que de esto vengan muchos beneficios, como lo comentaba, sobre todo para nuestra gente, para nuestras comunidades. Ahorita debemos ver por nuestra comunidad, por nuestra gente, en cada municipio. Y sí quiero pedir que, mencionaba la presidenta, que ahí en la zona de San Martín ya está la policía militar, la policía federal, pero que eso se extienda hasta el último municipio que somos nosotros, Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, porque, pues sí, la cabecera está en San Martín, pero si hicimos la firma de este convenio, pues que sea para todos, es lo que quiero pedir. Por su parte, Leticia Juárez Mejía, de San Lorenzo Chautzingo, resaltó que con dicha acción se refrenda el compromiso de trabajar de manera conjunta y organizada con el fin de lograr grandes cosas, aspecto que respaldó el edil de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, al subrayar que las barreras de ego que pudieron haber existido anteriormente entre municipios se han derribado, por lo que se comprometió en trabajar bajo dicho proyecto. Creo que esta es una acción que refrenda nuestro compromiso de querer trabajar de manera conjunta, pero principalmente de manera organizada, y eso es algo de lo que hemos carecido en estos años. ¿Por qué? Porque cuando sumamos esfuerzos, cuando tenemos mayor unidad, se pueden lograr grandes cosas. Entonces, reconozco que solos no vamos a avanzar, tenemos que tomarnos de la mano como municipios, y aunque somos municipios vecinos, aún existe el egoísmo de, ah, pertenece a Guajotzingo y pertenece a Domingo Arenas o pertenece a Calpa. Hoy creo que estas barreras se han derribado. Creemos que como municipios necesitamos avanzar, pero siempre y cuando dejemos atrás el ego que cada uno de nosotros tenemos, por bien de nuestras comunidades. Agradezco que se den la oportunidad de haberlo firmado. Domingo Arenas se compromete a trabajar como siempre, y ahora hay que respaldar este compromiso, pero que se ve reflejado en los ciudadanos.